Bienvenidos a Tudor Show Podcast, episodio número ¿qué, Andrés Eloy? Número 45, 45 ¿cómo quién? ¿Cómo? No tengo nadie, no sé, no sé. Coño, el supuesto mejor pitcher de los Yankees. Eric Cole. Ajá. El supuesto, dices. ¿Te atreves a decir que Eric Cole es una persona sobrepagada? Que no se merece la cantidad de dinero que está recibiendo. Tú me estás queriendo decir que Shohei Otani es mejor que Eric Cole. Como lanzador. No lo estoy diciendo con palabras, pero... Sí. Bueno, no sé qué dicen. Bueno. No, yo, pero eso es una buena pregunta porque... A ver, Otani es un buen pitcher, hay que decirlo, Otani es un buen pitcher, pero es mejor que quién. O sea, tú que estás escuchando, que estás viendo este video, hazme una comparación entre, mira, Otani es mejor que este lanzador. Evidentemente no me vayas a decir que Otani es mejor que el quinto abridor de los Piratas de Pitbull, porque evidentemente es así. O sea, quisiera saber un comentario polémico. ¿Quién crees tú que es mejor? Por ejemplo, ¿es mejor que Pablo López? ¿Es mejor que Carlos Carrasco ahorita? No sé. Otani es mejor que toda esa gente. Me atrevo a decir que ahorita Otani es mejor que toda la alineación de picheo de Seattle, porque están dando pena. Rod y Rey, ¿cómo van hoy? A ver, hoy 28 de septiembre, el juego va ganando Seattle 2-1 en el primer inning. Ok. O sea, bueno, ya pueden sacar más o menos a la hora que estamos grabando esto, pero bueno, son medidas de emergencia. Son medidas de emergencia porque, bueno, porque Andrés Eloy, nuestro querido Andrés Eloy, básicamente, ¿cómo pudiéramos decir eso en términos? No, 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 pero ¿cómo pudiéramos decir eso en términos béisbolísticos? Firmo un contrato. ¿Firmo un contrato? Ok, firmo un contrato, pero este contrato, bueno, contrato de por vida puede ser. Claro, pero cuando tú dices se lanza el agua, es como, es como, lanzarse el agua es como, bueno, por ahí fue, ahí quedó, no sé. No, no sé, es lo que siempre, es lo que siempre, de hecho, me acuerdo de un capítulo de la escuela en A, donde Leo anuncia que se va a casar y están jodiendo con eso, de que Leo se lanza el agua. Bueno, no sé, buscaremos otro, otro por ahí. Sí, mire, episodio especial de este día domingo, se supone que es el primer episodio como Andrés Eloy, como una persona ya no soltera, como una persona que ya no puede estar en Tinder, de hecho se lo va a descargar una hora antes de la boda, me comentó, perdón, perdón, se lo va a eliminar, bien digo, él lo tiene descargado, lo va a eliminar una hora antes de la boda, así que chamaquitas, damiselas, pimpollas, como diría Cris Andrade, ya salió del mercado de Andrés Eloy, pero este día domingo, oficialmente fuera del mercado, pero este domingo, el episodio especial de este domingo es acerca de los jugadores más ricos del B. Más ricos de dinero, Andrés Eloy. Mira, te atreverías, bueno, no sé, iba a decir algo, pero no sé, vamos a ser uno de los más guapos. Los que estén más buenos. Los buenos que estén más guapos. Y podemos traer, es que no sé si va a quedar como... No lo digas, no lo digas, no lo digas, no. ¿Qué? No. ¿No podemos traer a quién? No. ¿Sabes lo que estás pensando? ¿Qué? ¿A quién? A nuestro amigo, pero no. No, 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 en lo absoluto. Yo, yo, tú tienes más mente macabra que yo. No, yo, más bien al contrario. Yo quisiera traer cuando hagamos el mes especial de las mujeres. Ok. Que, bueno, que las mujeres sean las que decían también, ¿no? Porque, o bueno, también los hombres, pero... O bueno, uno y uno, ¿por qué no? Aquí no discriminamos. Aquí no discriminamos nada de eso. Entonces, bueno, a ver, este episodio lo hicimos porque, evidentemente, hay muchos peloteros, o la mayoría de los peloteros, ganan mucho dinero, ganan muy buen dinero. Pero, de hecho, Albert Pujols... La mayoría no. Andrés, en Grandes Ligas tú ganas dinero para... A ver, quizás no para asegurar tu descendencia o qué sé yo, pero en Grandes Ligas, un relevista medianamente bueno gana 7 millones de dólares al año. Gana 5 millones de dólares al año. Está bien. Tú estás viendo los de nombre, pero acuérdate que este año casi no hay. Ya, escúchame, este año casi no hay béisbol por esto mismo. Por un tema en los años mínimos de los peloteros. Claro, pero es que el mínimo es que uno o dos años, un año, luego negocio y contrato bajar a arbitraje. No te sé decir exactamente, pero hay jugadores que no ganan, no son millonarios. Es mi punto. No sé. O sea, yo lo que digo, yo lo que digo es que firman a jugadores por 4 millones, 5 millones de dólares, 5 millones de dólares es muy buen dinero. Sí, claro. O sea, quizás con 5 millones de dólares no vas a vivir toda tu vida, mucho menos en Estados Unidos, tienes que pagar taxes bastante. Sí. Pero, pero mira, es bastante. Y decía esto porque Pujols ayer, cuando San Luis, que felicidades San Luis, bravo San Luis, bravo San Luis. Ahora quiero que ganen el Serie Mundial. Yo quiero que ganen el Serie Mundial. Y cuidado, cuidado. Pujols está dando su speech, que es algo bastante curioso. Pujols es mayor que su manager. Ok. Súper curioso. El tipo está diciendo como que mira, en su speech, como que bueno, feliz por haber, por haber estado acá, por haber vuelto y logrado los errores. Dicen, nosotros hacemos muy buen dinero, muchachos, pero nosotros tenemos que disfrutar esto y ir por todo por la Serie Mundial. Pero, pero, o sea, todo el mundo dice como que sí, con botellas de champaña en la mano, un poco de jugador, un poco de gente rica jugando a béisbol. Que al fin y al cabo, bueno, al fin y al cabo la gente, la gente dice que el béisbol es eso, un poco de gente rica jugando, jugando a la pelota. No sé, difiere un poco con eso, pero bueno. O sea, tú dices, tú dices que los peloteros no tienen tanto dinero, sí. Algunos no. Algunos no. Mira, empiezas a decir tú y yo voy a ir buscando el payroll de equipos de MLB. Primero hay que definir, o sea, de qué estamos hablando. Estamos hablando de un artículo que salió en record.acento.com.2 que habla sobre los peloteros con más patrimonio neto. Y la definición de patrimonio neto, según Google, es el patrimonio neto, es el conjunto de bienes y derechos que posee una empresa, bueno, en este caso una persona, en un momento determinado, se calcula sumando el capital, las reservas y resultados del ejercicio corriente. No sé qué carajo que es eso último, pero básicamente es la plata que tienen más los bienes que tienen, los activos, etcétera. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a comenzar la lista mientras Alexander revisa el payroll de, el payroll de, no sé, de los piratas de Pittsburgh. Ok. Entonces, Joey Botto, en el top 10, Joey Botto, jugador canadiense, tiene un patrimonio neto de 110 millones de dólares. Joey Botto fue reclutado en, en, por Cincinnati en 2002 y durante sus 15, 15, 15 temporadas en las grandes ligas. Esto es, creo que si no me equivoco es de, es la de 16. Lástima que está lesionado, pero, eh, ha ganado alrededor de 203 millones y bueno, eh, según el artículo tiene unas casas que valen alrededor de 15 millones de dólares. No sé por qué una casa costaría tanto, no sé para qué la gente quiera una casa tan grande o tan valiosa, pero. Bueno, cuando tienes esta cantidad de dinero la puedes comprar. Sí. O sea, 15 millones de dólares. Igual es un tema de, 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 de comprar como por, por tener un activo y al final, al final del día lo puedes vender. Sí, o bueno, sí, en Brasil, en Brasil. Mira, estoy viendo acá, estoy viendo acá Andrés Eloy, voy, voy Andrés Eloy, voy, que Ryan Hayes, que es tercera base de Pittsburgh, gana para el 2022 10 millones de dólares. No, no, pero habla, no, ya va. Ya va, ya va, ya va, voy por parte, voy por parte, voy por parte, voy por parte. Brent Reynolds gana 6 millones, Roberto Pérez gana 5 millones, Kevin Newman gana 1.950.000, Ben Gamble gana 1.800.000, Miguel Andújar que acaba de llegar al equipo que lo dejó en asignación a los Yankees gana 1.300.000 dólares al año, Robert Tiffenson gana 1.280.000 dólares, ya empieza con, O'Neill Cruz gana 700.000 dólares porque Miguel Cruz es novato. Pero en el Cruz, bueno, pero en el Cruz está empezando su carrera, Andrés Eloy. O sea, lo que yo, lo que, lo que yo te digo es, un jugador que juegue cinco años en grandes ligas va a poder hacer mínimo 10 millones de dólares. lo puede lograr hacer y si no logra 10 millones logra 5 millones de dólares. No sé, mira, tu cupita marcano, el pana tu cupita marcano, su salario es de 570.000 dólares, o sea, Claro, porque es novato. Ya va, escucha, es un carajal de plata obviamente, pero no es millonario. No es millonario, pero es novato. ¿Qué pasa? Ellos luego entran en arbitraje y todo ese tipo de cosas y ya empiezan a cobrar. ¿Cuánto es lo mínimo de arbitraje ahorita? Tiene que ser como 7 millones de dólares. No estoy claro, no estoy claro. No manejo, no manejo mucho. Es que mira, es que tiene que ser, mira, tiene que ser, tiene que ser como 10 millones de dólares porque Ryan Hayes tiene 25 años, Ryan Reynolds tiene 27 años. Claro, mira, sí señor, arbitration, Ryan Reynolds 6.700, 6.750.000 dólares. O sea, si ya llegas al año de arbitraje, ya le metes, por ejemplo, mira este, el shortstop, Kevin Newman gana 1.950.000 dólares, el año que viene le toca arbitraje por segunda vez. Yo me imagino, vamos a no ser, no voy a prometer que lo voy a seguir, pero empiezas a cobrar un poco más de dinero y no sé por qué yo pienso que bueno, que son como 7 millones de dólares, pero empiezas a ganar ya. tú pasas de dos años de novatos que no es de liga y empiezas a ganar un poquito más de platica. Lo decimos como que fuese muy fácil, pero bueno. Bueno Andrés, dos temporaditas en grandes ligas, o sea. Ah, bueno, tú no llegaste a los tres, pero ajá. Está bien, pero no sé. Lo que digo es no todo. Mira, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Yo voy a buscar una vez aquí en YouTube y lo voy a poner durante todo el episodio el himno comunista y listo y ya y pongo el himno comunista y listo porque eso es lo que eres. No, listo, no me interesa, ya. Pero que estoy diciendo yo, yo simplemente, tú estás generalizando, yo simplemente estoy diciendo, no generaliza, si tú dices Fernando aquí y tú le dices todos los peloteros son millonarios, él te va a decir que no, porque en el universo de todos los peloteros, no todos los peloteros son millonarios. ¿Con cuántas peloteras es millonario? Con un millón de dólares. Un millón de dólares lo puedes hacer en grandes ligas jugando dos años en grandes ligas, al fastidio. Dos años, dos años. Si te tomas un café, bueno Andrés, si te tomas un café y el sueldo mínimo son 500 mil dólares, evidentemente no vas a ser millonario pero no llegaste a grandes ligas. Ahora, si tienes una carrera de cinco años, Andrés, te va a sonar el himno, ya te va a sonar el himno. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. ¿Quién está diciendo? ¿Quién está diciendo aquí? Voy con el siguiente, Andrés Loebio, voy con el siguiente. Escúchame, y te voy a hacer una pregunta más tarde porque una vez tú lo dijiste, pero tú lo vas a hacer más tarde, más tarde en el episodio, tranquilo, tranquilo. Mira, Chipper Jones, ex jugador de baseball profesional, sí, claro, evidentemente porque estamos hablando de baseball, no de fútbol, tiene un patrimonio neto de 110 millones de dólares, él fue trasladado hace con los grados de Atlanta entre 1995 y 2012, él participó en ocho All-Stars Games, ganó dos premios Silver Vlogger, fue elegido jugador más valioso de la Liga Nacional, ganó 168.5 millones en salario en su carrera de 19 temporadas. Además del baseball, él se ha ganado 50 millones de dólares en patrocinio durante su carrera y es dueño de una casa en Roswell que vale aproximadamente 23 millones de dólares y es copropietario de Major League Ball Hunter, un programa de casa al aire libre. Esto sí me parece interesante y vamos a ir ahondando más en eso durante el episodio, es que, ¿qué hace la gente con tanta plata? ¿Qué hace esos jugadores con tanta plata? Porque fíjate, tiene una casa que vale 23 millones de dólares. 23 millones de dólares. ¿Es necesario? Tú acabas de decir que no. Es una casa gigante, Andrés Eloy. Sí. O sea, sí, pues, pues, no sé, o sea, yo, claro, yo lo digo aquí. no sé, pregunta, ¿para qué una persona tendría tanto Funko Pops? ¿Por qué? ¿Por qué? Es innecesario tener tanto Funko Pops. Sí, bueno. ¿Verdad Andrés Eloy? Es innecesario tener 60 Funko Pops. Totalmente, pero bueno, es exacto, yo no estoy criticando nada, simplemente yo digo es, a mi punto de vista, y tú podrás decir lo mismo con los Funkos, a mi punto de vista, desde mi punto de vista pelabola, yo no sé por qué tendría una casa de 3 millones de dólares, pero claro, si tu, si tu patrimonio es de 110 millones, México, cómprate tu casa, es de 3 millones. yo, yo siempre pongo este ejemplo, y es que, para Michael Jordan, si mal no estoy, un dólar de Michael Jordan, ya vas a ver, ya vas a ver, yo leí una vez, que con el patrimonio que tiene Michael Jordan, el dólar de Michael Jordan son 10 mil dólares, o sea, ojo, eso leí hace mucho tiempo, y ponte que no sean 10 mil, pero ponte que sean 5 mil dólares, vamos a dejarlo en 10 mil, porque eso lo leí hace mucho rato, por la cantidad de dinero que tiene él, que tú te gastes un dólar, o tú te gastes 10 dólares, era algo así, equivale a él a 5 mil o 10 mil dólares, según su patrimonio, o sea, tú tienes tu patrimonio, y tú ganas tu sueldo, y tú lo que tú quieras, que tú gastes 10 dólares, no es lo mismo, a que Michael Jordan gaste, 10 dólares, de hecho, en el gastar 10 dólares, está gastando el, el menos, menos por, no sé cuánto, 0,0, 0,0, para gastarle el mismo porcentaje que tú, tiene que gastar 10 mil dólares al día, que lo pueda hacer, lo puede hacer, porque el Zepana sigue generando, sigue generando dinero, con zapatos, y bueno, porque es poquísimo que yo regalé, mira, Zach Grinke, hay que, vamos a decirlo cada vez, porque estamos medio leyendo un pelo, lanzador de baseball, ustedes saben que, que es de Kansas City, él fue reclutado por Kansas City en el 2002, en diciembre de 2015, él firmó un contrato de 206 millones, por seis años, con los Arizona Diamondbacks, y hay que decir, que ha ganado 317 millones de dólares, en salario, en su carrera de 18 temporadas, según el artículo que estamos leyendo, 317 millones de dólares, en salarios, durante 18 años, ahora, aquí hay algo que no entiendo, porque según el artículo, el patrimonio de Zach Grinke, es de 120 millones, y ha ganado 317 millones de dólares, yo sé que nos van a ver feo, yo sé que estoy haciendo una pregunta súper básica, para la gente que estudia que es economía, pero, ¿qué pasó con el, con la diferencia entre 317 y 120? ¿Qué pasó ahí? No sé. ¿Por qué lo dices? Coño, porque si, si, durante tu carrera, has ganado 317 millones. 317 millones, y tienes un patrimonio neto de 120. Ajá. ¿Pero por qué le quitas los, los taxes y eso? ¿No sé? Ah, bueno, puede ser, y gastos personales, pero la mitad, no, no sé, no sé, no sé, no importa, ya recordemos aquí, no somos expertos, estamos, exacto, literal, no sabemos, no somos ni expertos en béisbol, ni somos expertos en economía, así que bueno, total, total, mira, Ryan Howard, zurdo, me gusta bastante este jugador, me gusta bastante, tiene un patrimonio neto de 120 millones de dólares, él obtuvo su patrimonio neto, como experto a base de los filas de Filadelfia, donde fue jugador más valioso en el año 2006, ganó 190 millones de salario durante su carrera de 13 temporadas, jugó poco, bueno, entre comillas, pero, o sea, no puedo comer por lo más, ha sido representante de varios productos de marca, incluido Adidas, él utilizaba Adidas, y fue uno de los primeros que le vi utilizando Adidas, bastante raro en su momento, utilizaba unos Adidas rojos con, con blancos muy bonitos, ha sido también representante de restaurantes como Subway, gracioso, Subway, no sé, también apareció en la portada de Melby, de Show 2008, me acuerdo clarito de esa, que lo jugué bastante, y es socio de 76 Capital, habría que ver qué es eso, tiene tres casas y siete carros, estimándose el precio de la casa donde vive, en alrededor de 7.5 millones de dólares, evidentemente, Andrés Helo, y tú no te vas a, o sea, casa de 7.5 millones de dólares, es una casa grande, una casa grande, con una piscina, para un perro grande, no para gatos, porque los gatos no pueden vivir en esa casa, porque básicamente ellos harían su propia casa dentro de esa casa, terminaría quedándose en casa, pero mira, 7.5 millones, hay que decir que es uno de los más humildes, hay uno de los más humildes, realmente, mira, Miguel Cabrero, es uno de los dos latinos que aparecen en este, en este top 10, Miguel Cabrera tiene, en el top 6, tiene un patrimonio de 125 millones de dólares, debutó en 2003 con los Marlins, y ha ganado a través de sus 19 años, 19 temporadas de carrera, 336 millones de dólares, wow, entre 2017 y 2018, ganó 30 millones entre salario, entre patrocinios y toda la cosa, y bueno, se convirtió en uno de los mejores atletas, uno de los mejores, uno de los atletas más pagados del mundo, tiene comercializadas chucherías llamadas Bitbits, eso lo vi ahorita y fue como raro, parecen chucherías que vienen en los carritos, literal, te he dicho en 10 chupiplum, no sé, bonice, marico, tenía una empresa que se llamaba Miggy Foods, pero cerró en 2019, y ahorita tiene una que se llama Miggy Wear, Miguel Cabrera's Clothing Collection, la cual comercializa ropa para, ropa casual para damas, caballeros y niños, quiero que te diga algo, más allá de Jordan, más allá de Jordan, no sé, un, una marca de jugador que haya sido famosa, porque los jugadores siempre se lanzan su propia marca, pero yo creo que ni Messi vende tanto, bueno, no sé, capaz estoy pegando de ignorante, pero creo que ni Messi, la ropa de Messi no sé si venda tanto, honestamente, por ejemplo, la ropa de Miguel Cabrera, coño, creo que Miguel se puede meter en otro tipo de negocio, o sea, ya va, que, esto, ¿qué pasó? la página, existe una página que se llama miggywear.com, ok, y es una página de ropa para perros, ah, ok, yo estoy pensando, yo estoy pensando que era la marca, ajá, pero la, la marca de Miggy, o sea, la página de Miggy es miggy24.com, hay que decir, Miguel Cabrera también sacó su colección de NFTs, Andrés, él hoy no es tan ducho con los NFTs, no le gustan tanto, pero él sacó su, su colección de NFTs con una gente que se llama MLB Lineup, yo pude conocer a la persona que, que está al frente de ese negocio, y si eso pega, está buenísimo, porque tienen cuestiones con, tienen licencia de la MLB, creo que están hablando también con Tops, y con un poco de gente ahí, y este, Miggy, Miggy, yo conozco varios criptobos, está metido en eso, está metido en, está metido en eso, Justin Berlander, Andrés Eloy, ah, ¿quién? Justin Berlander, sí, ah, sí, Justin Berlander, Justin Berlander, lanzador de baseball profesional, ¿quién diría tú que, que Berlander iba a lanzar también en su vida, patrimonio neto de 150 millones de dólares, el debutó en 2005 con los Tigres Detroit, 2005, wow, mira, sí, Berlander es viejo, es viejito, ha ganado dos veces el premio sello de la Liga Americana, tres con este que va a ganar este año, seguramente, ha ganado 292 millones de dólares en salarios, en su carrera de 16 temporadas, en agosto del 2021, pagó junto a su esposa, Kay Upton, 6.5 millones de dólares por una casa en Júpiter, Florida, Júpiter, ¿sabes que tengo tiempo sin ver a Kay Upton, no? O sea, sin, es para mí, ah, ok, no, no, sí, porque ustedes jugaban metros juntos, sí, 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 es tiempo, claro, claro, sí, es que, o sea, no me le toparon más en películas, la última película que vi de ella fue que sí, una vaina súper genérica donde ella actúa como una rubia sin cerebro, ¿sabes? No me acuerdo. Wow. Mira, Albert Pujols, el muchacho de la película en estos momentos, jugador de golf profesional dominicano, tiene un patrimonio neto de 175 millones de dólares, desde que, chamo, Pujols jugó un año en ligas menores, al siguiente año, debutó en grandes ligas, pegó 47 gonrones y quedó campeón, quedó un gato del año, bestia, o sea, de verdad que, sí, se puede decir que ya no los, ya no los hacen como antes, no, 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 total, total, ya no los hacen como antes, eh, fue nombrado jugador más alioso de la Liga Nacional tres veces, ha ganado dos anillos de Serie Mundial con San Luis, ha ganado 344 millones de dólares en salario en su carrera de 21 temporadas, 344 millones de dólares, está caro, está caro, está caro, está caro, ahora yo me imagino que, no, no, no estoy claro, pero me imagino, y si quieres, búscalo ahorita mientras yo digo el siguiente, yo me imagino que el, el contrato de Pujols este año fue que sí, gratis para San Luis, o sea, fue como por formalidad, no, no sé, no creo que se haya puesto exquisito para firmar con, con San Luis este año, 2.5 millones de dólares, una hueva, bueno, el siguiente, y creo que, no sé si la gente ha notado esto, pero el logo del, del logo del podcast, más que todo el logo del banner, el logo del banner tiene, muchos Ichiros, de fondo, porque cuando estábamos planificando el podcast, necesitábamos tipo un logo, y bueno, mi jugador favorito es Ichiro, y Ichiro tenía una, ustedes lo saben, Ichiro tenía una, una forma bastante peculiar, de ponerse antes de batear, que era levantando el brazo derecho, y acomodándose la camisa, y bueno, ese es el logo de nosotros, eh, de fondito, de fondito, eh, Ichiro, está en el top 3, con su patrimonio neto de 180 millones de dólares, debutó con los marineros en el 2001, y ganó 167 millones, eh, a través de 19 temporadas con, eh, ahora esto contra Japón, no creo, no, porque están hablando de grandes ligas, eh, con Seattle, con los Yankees, y con los Marlins, eh, de Florida, ya sabes que yo una vez conocí a un, a un japonés, que me acuerdo el nombre clarito, se llama Yoshihiro Doi, no, yo también creo que un japonés, se llama Satoru, Yoshi, sí, Satoru Díaz, pero el nuestro no tiene tanta plata, el nuestro compañero Satoru no tiene tanta plata, pero, este jugador, era un lanzador, eh, bastante peculiar, no lanzaba tan duro, pero dominaba, pero, terriblemente, o sea, el tipo era dominado horrible, me acuerdo que en la, en la academia donde yo estaba, ya en Estados Unidos, eh, él llegó porque quería firmar con un equipo profesional, de, de Estados Unidos, quería, creo que llegó a firmar con los Orioles, o fue a, a Spring Training, y recuerdo, Yoshihiro Doi, se llamaba, vamos a ver si lo consigo, Yoshihiro Doi, Baseball, marga, aquí tengo Wikipedia, carajo, Alexander, pero tiene 46 años, sí, sí, es este pana, zurdo, sí, bueno, ahorita tiene, ahorita tiene 46, en esa época, ah, claro, zurdo, sí, sí, es este pana, es este pana, este pana, Andrés Eloy, no lanzaba tan duro, pero, tenía un comando increíble, quería venir a jugar, pero en Japón, le fue muy bien, en Japón, le fue muy bien, y yo recuerdo, que de Japón, Under Armour, le mandaba cajas, y cajas de ropa, cajas de ropa, y una vez, que, que la, como que la, la ropa, no se la trajeron de Japón, sino como que, mira, nos vamos a ahorrar, algo así, o sea, el tipo no hablaba ni pepino de inglés, o sea, yo literalmente tenía que, yo ni me acuerdo cómo yo hablaba, con esa cara, pero, alguien de alguna, de alguna manera, me dijo, mira, este pana, le, le enviaron el, el chip, o sea, su, su caja, de este mes, le mandaron ropa, y camisas, y licras, y chores, y ven, no se la mandaron de Estados Unidos, sino que se la mandaron de Japón, y la L, la talla L en Estados Unidos, no es la misma talla L en Japón, ah no, jamás y nunca, en la talla L en Japón, es casi que ese, no hay una historia loca, sí, 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 pasate el cuento corto, el tipo me terminó regalando la mitad de esa caja a mí, porque no le ha quedado ningún tipo de ropa, wow, y yo por ahí tengo, tengo camisas de cepane, qué bien, en Japón se gana buena plata, pero Japón es caro, Japón es caro, mira, Suzuki, Ichiro, ha sido, o ha respaldado principalmente en marcas japonesas, incluidas, Kirin Beer, que es el cerveza, evidentemente, Mizuno, ya hablamos de Mizuno, y de la obsesión que tenía Ichiro con sus bates, Mizuno, yo casi compré un bambú, un bambú, sí, Mizuno, no te lo compraste Iván, por Mongolia, en Estados Unidos, en Estados Unidos, gracias por decir esa palabra, ya nos quitaron la monetización de este video, muchísimas gracias André López, en Estados Unidos se asoció con Cotter & Buck, Upper Deck y Majestic Athletic, se vienen los dos, jugadores más ricos, que son mejores amigos, eran mejores amigos, ya no son amigos, todo este rollo, ¿se acabó el documental? se acabó el documental, tengo que verlo, tengo que verlo, tengo que verlo, se terminó, se terminó, pero está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, mi jugador favorito, en todos los tiempos, el señor Derek Jeter, tiene un patrimonio neto, de 200 millones de dólares, debutó en 1995, con los Yankees de Nueva York, con quienes ganó, el premio novato del año, y cinco series mundiales, que lo hacen acreedor de un puesto, en el salón de la fama, del béisbol, y en el corazón, de Andrés Eloy Fernández, claro que sí, ganó 265 millones de dólares, en salario, durante su carrera, de 20 temporadas, ve el documental, porque hay una parte, donde Derek Jeter, ya el tipo, ya es capitán, hipermeja capitán, es campeón, y los Yankees, todavía le están negociando, ese contrato en arbitraje, y diciéndole, mi compadre, usted no vale tanta plata, y Derek Jeter, no, mi compadre, ¿cómo que no vale tanta plata? Mira, en agosto de 2017, Derek Jeter y un grupo de inversionistas, compraron los Miami Marlins, por 1200 millones, de dólares, y bueno, luego se anunció, luego se anunció, que dejaba, su puesto de CEO, y ponía en venta, el 4% de las acciones, del equipo que poseía, el éxito, con el equipo más famoso, y ganador de la historia, y su imagen limpia, le atrajeron, una serie, de patrocinios, muy lucrativos, con empresas como, Nike, Gatorade, Discover Card, Fleet Bank, Visa Ford, y XM, Satélite Radio, tío, esto, esto, me parece, increíble, y te estás levantando la ceja, y no me gusta, es considerado, es considerado, uno de los jugadores, más comercializables, en la historia, del baseball, Andrés Eloy, Andrés Eloy, es básicamente, es básicamente, la marca de Eric Gitter, sí, totalmente, ahora, tú sabes quién no parece, eso no existe, no existe, sí, la marca de Eric Gitter, no es que sí, dos, un dos ahí, no sé si la marca existe, como tal, yo sé que él utilizaba, yo no sé si Eric Gitter, tiene, sus propios, sus propios zapatos, Eric Gitter Shoes, o él utilizaba, yo, unos Ken Griffey, él tiene una, él hizo una, él sacó unos zapatos ahorita, una colaboración bastante buena, que son, que son bastante caros, de hecho, pero creo que él utilizaba, él tenía su propia línea de Jordan, si mal no estoy, pareciera que sí, sí, él tenía su propia, su propia línea de Jordan, de hecho, Jordan y Eric Gitter, son bastante amigos, de hecho, mira, el puesto número uno, Andrés Eloy, de jugadores más ricos, evidentemente, quién más va a ser, el mejor jugador de béisbol, para mí, el que tenía, el que tenía el control, el que tenía el contrato, más de niño malcriado, de la historia, así que, nadie puede ganar más plata que yo, sí, señor, Alex Rodríguez, yo no sé cómo alguien pudo aceptar ese, Andrés Eloy, eran, eran, eran tempos difíciles, y ya vale, Rodríguez, un peloterazo, sí, claro, pero, es como, bueno, si alguien gana un dolor más que yo, yo tengo que ganar, dos más que él, ¿sabes? Bueno, lo valía, en su momento lo valía, Andrés Eloy, Alex Rodríguez, se quedó a cuatro de horrones de los 700, y lamentable, o sea, y hay que decirlo, está bien, manchados por las cuestiones de los esteroides y todo eso, pero las lesiones, si no se lesiona, eh, igual que en Griffey, que en Griffey, lo de que en Griffey es absurdo, si en Griffey no se lesiona tanto, llega a 800 de horrones, pero fácil, que te iba a decir yo, ahora, tú ves eso que hicieron, o sea, que hicieron los Yankees, eh, con Alex Rodríguez, así de, obligarlo a retirarse, lo ves mal, lo que pasa es que, lo que pasa es que ya la relación estaba, ya la relación, esa relación estaba toxiquísima, sí, obviamente, pero por qué no buscaste cambiarlo, para que el pana siguiese jugando, él todavía le quedaba bastante gasolina en el taller, pero lo obligaron a retirarse, bueno, no sé si otro tipo lo quería, obviamente, sí, claro, obviamente fue lo mejor para él, porque al igual que Barry Bonds, cuando él se retira, todo el tema del odio hacia él, como que fue, se fue disipando, y ahorita a Alex Rodríguez, lo invitan a ESPN, y a todas esas vainas, y, y no, no están con la, con la hueonada de que no, casi cheater y vaina, esteroides y buena, no, pero es que Alex Rodríguez marcó una época a los Yankees, sí, sí, con todos los equipos, sí, pero mira, patrimonio neto de 350 millones de dólares, Alex Rodríguez, elegido en la primera posición del draft de 1993 por los marineros de Seattle, ganó tres veces el premio jugador más valioso en su carrera, ganó 441 millones de dólares en salario en su carrera de 22 temporadas, Alex Rodríguez, él invierte en edificios y apartamentos en Nueva York, siendo dueño de A-Rod Corp, es presidente y copropietario de Anserhuser Bush, que promueve, sí, que promueve la cerveza presidente en Estados Unidos, no te lo puedo creer, hey, buena cerveza, buena cerveza, qué, esto es, ya va, esto es un negocio, buenísima, buenísisísima cerveza, qué loco, invirtió en una compañía llamada Super Coffee, y es copropietario del equipo de la NBA Minnesota Timberwolves, y el equipo de la WNBA Minnesota Lynx, junto a Mark Lohr, fue patrocinado por, ya repito, fue patrocinado por Nike, Dick's Sporting Goods, yo compré en esa tienda, graciosísimo que el Sporting Goods, nadie lo veía, y era simplemente Dick's, y cuando tú veías, era la entrada de ese gigante Dick's, y es como que, ok, graciosísimo, Guitar, Metal Hero Tour, wow, y Rawlings, sí, Rawlings, mira, en 2017, 2018, cuando yo no, no, no veía tanto béisbol, pero sí estaba fajado viendo eSports, los eSports son, para los que no sepan, son los deportes electrónicos, dígase, Contrastrike, Lico Play, Kami Crush, FIFA, etcétera, y Alex Rodríguez y Shaquille O'Neal, invirtieron en una compañía, en un equipo de League of Legends, donde jugaban venezolano, se llamaba, ¿cómo era? NRG, algo así, este, NRG, NRG Sports, ok, y bueno, el equipo, se fue a la mierda, no fue una buena inversión, no fue una buena inversión, Shaq, Shaq sí estuvo como que más metido en el tema, y era como que mucho la cara del equipo, Alex Rodríguez como otros jugadores profesionales de cualquier deporte, sí invirtieron plata, pero bueno, leí ese ratito que eso fue como que una mala inversión para él. Hay algo que, dos cosas repito, porque nos queda poco tiempo, no hay un jugador que tenga mil millones de dólares, no hay un jugador que tenga mil millones de dólares, al menos de esta lista, y cosas que no hace, por ejemplo, la NBA, la NBA LeBron James, juega todavía en la NBA, y ya pasó los mil millones de dólares, o sea, es el primer jugador activo, si mal no estoy, creo, si me equivoco mal a mí, uno de los jugadores activos, o el primer jugador activo, en ser billonario, tener mil millones de dólares, eso dice muchísimo. Alex Rodríguez me parece un empresario, me parece un tipo muy inteligente, igual que Eric Jeter, pero te quería hacer la pregunta antes de terminar el episodio, Andrés Eloy. Andrés, una pregunta, ¿tú consideras que los jugadores de Grandes Ligas ganan mucho dinero? ¿Ganan mucho plata? O sea, tú me dices que ganar 441 millones de dólares durante 22 temporadas de Grandes Ligas es una exageración. No, no, porque es una exageración. O sea, tengo, tengo dos respuestas, y bueno, no creo que, no creo que me dé chances de decirlas, pero, por una parte sí, y una parte no. Por una parte digo que sí, porque bueno, o sea, el jugador no tiene la culpa de, de que sea bueno, y que llene el estadio gracias a él, y que se gane la plata, que con la que llene los estadios, y hace todos sus récords y se la pasa. Pero bueno, también está el tema moral de, marico, cuando la pandemia, y que bueno, los que están salvando el mundo ganan, que se hizo el domínimo, y Messi gana no sé cuántos millones de dólares, ¿sabes? Sí, yo me acuerdo de esa conversación, pero eso te lo pregunto, porque me acuerdo de eso, que tú decías, qué ojalá que los médicos ganan, y yo no sé cuánto, y los peloteros ganan 50 millones de dólares, y dije que, ojo, no sé si eso es justo o no, no sé si es justo o no, solamente digo que bueno, que son cuestiones completamente distintas. Sí, lastimosamente son cosas distintas, y bueno, eso no va a cambiar, porque yo lo diga, y bueno, yo puedo decir. De hecho, habría que ver cuánto, yo me gustaría hablar con un dueño de equipo, con un dueño de un equipo, pero a nivel más, este, de plata, o sea, háblame claro, ¿esto da plata o no da plata? O sea, no sé, no sé, nos faltan más grandes episodios. Nos falta mucho, nos falta mucho, nos falta mucho, sí señor. Mira, Andrés, el episodio número 45, muchas gracias a las personas, felicidades, bueno, todavía no te has casado, todavía pueden pasar muchas cosas, honestamente, así que no te voy a prestar ahorita. Para cuando, cuando salga este episodio, ya me habré casado. Sí, pero bueno, no sé, no lo sabemos, quedan dos días, no lo sabemos. Episodio 45, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Apple Podcast, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok, y le pueden mandar este video, le pueden mandar a la gente, que se suscriban a YouTube, porque ya va a empezar la Liga Nacional de División Profesional. Señora, a partir del lunes, tienen la camiseta de los lunes en Caracas. Señora, a partir de la semana que viene, nos ponemos en modo LVP, nos ponemos serios, porque el lunes empiezan los entrenamientos, aunque hoy, el día de hoy, ya varios peloteros de los lunes en Caracas, empezaron, cuatro peloteros, José Rondón, Osvaldo Arcia, Wilfero Tobar, y el señor Alexander Palma, que hoy me acordé, Andrés Eloy, del baúl, lo recuerdo desde mi cabeza, que yo jugué con Alexander Palma, pero, eso va a quedar para otro episodio, pero yo jugué con Alexander Palma. Vamos a hacer algo, vamos aprovechando que solo son cuatro, vamos a escribirles, nos llegamos al estadio, y practicamos con el incapaz, nos firman. Listo, papá, más nada, a la orden del Caracas, un bad boy, y un quechar de golpe. Listo, más nada. Bueno, señores, cuídense. Hasta luego.